Miembros de distintas instituciones públicas se trasladaron hasta el cantón La Leona del municipio de Intipucá para entregar los víveres enviados por parte del gobierno a los habitantes de esta zona. Ahorita estamos terminando la entrega de víveres que nos habíamos quedado cortos la otra vez desde el viernes. Y pues el domingo por la madrugada vino el camión con el resto de paquetes y lo vamos a terminar de entregar hoy acá. Habían faltado unos 20 y el resto sería en el casco urbano más que todo. La mayoría fue en el casco urbano. Habíamos dejado eso de último porque dijimos si nos agarra la noche vamos a tener el alumbrado eléctrico del casco urbano. En la ciudad no hay problema. En cambio de estar afuera, repartiendo la oscuridad iba a ser un poco peligroso, no sabíamos. Durante la realización de estas jornadas, la PNC y la Fuerza Armada han dicho presente quienes son los encargados de garantizar la seguridad en cada uno de los lugares que se visitan. Siempre nosotros nos sentimos bastante seguros, ¿verdad? La gente como que respeta más las autoridades y con la presencia de ellos nosotros podemos andar libremente por donde sea. Y los señores soldados, los oficiales también, cuando miran que alguna persona está tratando de poner algún pero, ellos rápidamente vienen y ponen la autoridad, ¿verdad? No es de que van a usar fuerza, sino que les explican que ellos están aquí para mantener el orden y siempre basándose en el respeto, ¿verdad? Y ellos siempre, es como nuestro seguro de vida, que ellos anden con nosotros. La inconsciencia de la población también podría generar que varias familias se queden sin alimento. La comunidad vecina, a veces se va uno de aquí a tratar de recibir un paquete a la otra comunidad y la esposa queda acá tratando de recibir otro paquete acá. Y han tratado de hacernos un poco de trampa, ¿verdad? Y nosotros queremos instar a la gente de que entienda que todos tenemos necesidad y no podemos quedarnos cortos de un paquete solo porque una familia reciba dos. Pero inconvenientes siempre hay, a veces alguien se queja de que no le dieron, pero era una sola persona y ya vivía con la misma familia. Estamos trabajando más que todo voluntarios, gente voluntaria de las comunidades. Acá no andamos representando a ningún partido político, sino que solo voluntarios y gente asignada de tejido social, de proeza y de bienestar social, que anduvo bastante. Como nosotros solo nos quedó, ya era un poco la cifra de paquetes que nos quedaba por entregar, casi que no se hicieron presentes las instituciones, más que yo como representante de tejido social y también de proeza, ¿verdad? Al cierre de esta nota, los encargados de esta labor se trasladaron hasta el centro de Intipucá y otros sectores de esta jurisdicción, haciendo un total de paquetes entregados hasta la fecha de 2.581. Colocando camisetas blancas en altos palos para que tal vez puedan ser vistos desde la carretera, varias familias que habitan en la colonia Loma Linda han alzado estos signos blancos para mostrar que los alimentos se han acabado en casa y no tienen para comer. Bien y mal, ¿verdad? Bien porque gracias a Dios que estamos bien de salud, ¿verdad? Y mal pues estamos en lo que es pues económicamente, ¿verdad? Hay falta de cuestión de alimenticio, ¿verdad? Todas esas cosas así. Entonces, pues, creo que estamos cumpliendo lo que es lo que ha ordenado el presidente, ¿verdad? De toda manera, pues, hay que hacer caso y hay que gastar las órdenes también. La pandemia que nos azota ha parado los sueños y trabajos de muchos salvadoreños que llevan más de dos meses de resguardo obligatorio en casa por el bien de todos pero lastimosamente muchos cada vez pasan más hambre. Yo trabajo, mire, tengo varios oficios, ¿verdad? Trabajo lo que es artísticamente como payaso, conocido como Botoneta Show La Maravilla y en el ámbito también trabajo como DJ, conocido como DJ Black, lo que es acá en la zona, en todo lo que es San Salvador también y también contamos con lo que es con perifoneo móvil y estacionario, ¿verdad? Entonces, son cosas que así trabajamos nosotros pero no hemos podido ejercer por la cuestión que está pasando, ¿verdad? Y como ya en El Salvador, pues, están en la costumbre que los que no tienen víveres están poniendo la banderita blanca, entonces, nosotros también hicimos hacer lo mismo, ¿verdad? Pero vemos que aquí pasa, a ver si se ve de allá. Desde que inició la cuarentena no pueden salir a trabajar por el bien de su familia y para cuidar de su salud, pues aunque hayan salido beneficiado del bono de los 300 dólares, ese dinero ya se terminó y ahora no tienen para comer. Como dijeron de que iban a venir a dejar unos víveres, y que ponieran unas banderitas ahí porque nosotros necesitábamos. Por eso hemos puesto eso ahí, ¿no? Porque, pero ¿qué va a hacer? No han venido nada, ¿verdad? Y no se sabe si, como dijeron, de que si podían, a donde alcanzaban podían dar, ¿verdad? Por eso nosotros veamos puestas, hay otro señor que viene a hacer aseo ahí, y no han venido. Ustedes saben que las colomillas se terminan. Sí, es que aquí estamos, pues vamos a ver cómo. Sí, esto, Dios tiene que elegir a ver cómo pasa todito. Pasa a ir a trabajar. Están a la espera de la ayuda alimenticia que el gobierno ha prometido llegará casa por casa, o lo que las municipalidades llevarán, esperando por el bien de todos que esto pase pronto. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? Cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado y Séptima Avenida Norte, número 44, Barrio La Merced Usulután, llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Rusben, número 401, Local 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo.